Como llego este momento, el año pasa volando, pero este mes siempre se va lento. Vas a ser yo y amenazando, el cielo está pureciendo, y el viento ya está sombrando, el mar se va enfureciendo, y la montaña rezando. Ey, está empezando a llover, otra vez va a pasar, porque viene tormenta, viene temporal, está empezando a llover, otra vez va a pasar, porque viene tormenta, que nos va a salvar. Y que Dios proteja a Polité, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios cuide mi canto, no quiero todo, no quiero su manto. Ey, obviamente la luz se va a ir, se abra Dios y nunca va a volver, el puente que tardaron en construir, el río crecido lo va a romper. Pueden canciones guardadas en el cel, pa' cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quieren ver. Falta que el borigo quiera despertar, no olviden la viejita de allí, que vive sola y que irle a ayudar. Recuerden que todos somos de aquí, al pueblo del perro le toca salvar, con el gobierno no me envían na', que esos cabrones lo van a esconder. Van por la calle pa' fotos na' más, por mi toditos se pueden joder, fueron cinco mil que dejaron morir, y eso nunca se nos va a olvidar, la palma es la que quieren arcar el país, un día esto la vamos a tumbar. Y ojalá, 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 ojalá que no venga na' Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que no venga nada Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que no venga nada Que no venga nada, pero Está empezando a llover, otra vez va a pasar Por ahí llena tormenta, quizá buraco Está empezando a llover, otra vez va a pasar Por ahí llena tormenta, quien nos va a salvar Dime si la quieres pasar conmigo Dime si la quieres pasar conmigo Dime si la quieres pasar conmigo Eh, pa' no dormir solito Dormir abrazado, a mí na' me da miedo Si tú estás a mi lado Prende una velita, pa' ver tu carita Antes de acostarme Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol Estoy esperando a que salga el sol A que salga el sol Va a salir el sol